Como ya les conté en otros videos, las conferencias de Solvay fueron el punto más alto de la física durante el siglo XX, y el debate más picante fue el de Albert Einstein contra Neil Bohr. Entre la acción fantasmal de Bohr y la afirmación de Heisenberg de que las cosas no existen si no las estamos observando, Einstein tenía las pelotas por el piso y no era para menos. Durante los años que duraron estas conferencias, los muchachos se dijeron de todo. Einstein hizo una de las afirmaciones más conocidas de su carrera y la más desafortunada. Dios no juega a los dados. A lo que Bohr, que venía rebatiendo a Einstein como un campeón, se aclaró la garganta y dijo, Einstein, no le diga a Dios qué hacer con sus dados. Hasta la llegada de la física cuántica, las leyes de la física nos habían enseñado que había un orden preestablecido y nuestra realidad era única. Una postura que nuestro amigo Alberto compartía. Esta afirmación obligó al físico a aclarar que, en realidad, no creía en ninguna deidad, y que era un chiste para burlarse de lo estúpido que le parecía la aleatoriedad del universo. Por suerte, lo de la aleatoriedad fue rebatido años después gracias al dado cuántico, y citando a nuestro inmortal favorito, Stephen Hawking, el universo no tiene una existencia única o una historia única, sino que cada versión posible del universo existe simultáneamente en lo que denominamos una superposición cuántica. Esto puede sonar tan escandaloso como esa teoría que dice que las cosas desaparecen cuando salimos de la habitación, pero en ese caso la teoría ha superado satisfactoriamente cada una de las pruebas experimentales a las que fue sometida. Por eso, y sin más preámbulo, esto es 5 Hechos... 5 Hechos Realidad ¿Qué es la realidad? En nuestra vida cotidiana damos por sentado que la realidad existe, consideramos que está al alcance de nuestros infalibles sentidos, y entonces, ¿cómo dudar de ella o negar su existencia? Apoyándonos un poco en la filosofía, Platón, por ejemplo, pensaba que las ideas eran la auténtica realidad, y que el mundo sensible no era más que una copia, siempre imperfecta, de ellas. Aristóteles, su contraparte, afirmaba la importancia del conocimiento sensible y del conocimiento de lo singular para llegar a lo general. Durante la modernidad, en el siglo XVII, las leyes de la naturaleza eran la norma que regían nuestra realidad. Y quien formuló esto por primera vez, de manera rigurosa y explícita, fue el Grosso de René Descartes, al que ya le dediqué un videíto. Pero volviendo a lo que nos compete, y para meterle un cuentito rancio a este video, hace algunos años, en Monza, Italia, se le prohibieron a los habitantes tener pececitos en peceras redondas. El genio al que se le ocurrió esta idea, se justificó diciendo que era cruel tener a un pez ahí, porque al tener las paredes curvas, cada vez que quisiera ver lo que pasaba afuera, iba a recibir una imagen distorsionada de la realidad. Obviamente, la visión de los pececitos no es la misma que la nuestra, pero tampoco por eso es menos real. Si tuviesen nuestra capacidad deductiva, podrían formular leyes que describieran al movimiento de los objetos en el exterior de la pecera. Por ejemplo, los objetos que nosotros vemos moverse de manera recta, para ellos se moverían de manera curvada. De esta manera, sus leyes serían un poco más complicadas que las nuestras, pero lo simple es cuestión de gustos. Por lo tanto, tendríamos que admitir que tienen una imagen válida de la realidad. Por otro lado, si la realidad es aquello que llega a nosotros a través de nuestros sentidos, y ve un par de cebras peleando por un espacio en un estacionamiento, y vos también ves a las mismas cebras peleando por un lugar en un estacionamiento, estamos seguros de que eso es la realidad. Por lo tanto, la realidad es una conjunción de nuestros puntos de vista subjetivos, formando un punto de vista conjunto que llamamos realidad. Pero si vamos a ver la caja de comentarios de mi video populismo, podemos ver que la realidad es de una manera para un grupo de personas, y es de otra manera para otro. Por lo tanto, y continuando con una de las ideas que planteé en ese video, la realidad es individual. El comienzo del tiempo. ¿Cómo comenzó todo? Esa es una de las preguntas más comunes de nuestra humanidad. Durante siglos, los pensadores más grandes de nuestra historia, han intentado darle respuesta, sin saber que parte de la respuesta estaba delante de nosotros, y siempre la habíamos ignorado. La estática, o ruido blanco que produce un televisor, se debe a interferencias. Como las de la radio, producidas por los humanos. Pero si sacamos todo eso, si borramos cualquier señal de interferencia humana, existe al menos un 1% de interferencia que no nos corresponde, y es tan viejo como el universo. Su primer llanto, un eco de su nacimiento, o mejor conocida como radiación de fondo de microondas. Este descubrimiento fue predicho por el astrofísico ruso, George Gamov, en 1948. Pero fueron un par de radioastrónomos, Benzias y Wilson, los que en 1965, encontraron la primera evidencia, mientras intentaban limpiar la interferencia de una antena, y al igual que los mejores descubrimientos de la historia, fue un accidente. Que de paso, tengo otro video que habla de este tema. Lo más raro de todo, es que esta radiación venía de todas partes y a toda hora. Esto nos hacía pensar que, al comienzo del universo, existía una inflación que distribuyó de manera estadística, y casi gaussiana, las fluctuaciones primordiales. Su origen se remontaba cuando el universo tenía solo 380.000 años, y era una sopa traslúcida conocida como plasma. Entonces, la temperatura bajó lo suficiente como para que los electrones con carga negativa pudieran ser capturados por los de carga positiva, y formar átomos neutros, y dejar de chocar para viajar libremente y sin interrupciones. Y así, así es como nació la luz. Dando lugar a todo eso que ya les conté en el 5 Hechos Universo, y permitiéndonos establecer la edad de nuestro universo entre unos 13.761 y 13.835 millones de años. Con esto, mejor conocido como inflación cósmica, tengo la excusa para explicar un concepto que muchos no logran comprender, y se hacen la pregunta sobre qué existía antes del Big Bang, y por lo tanto, del tiempo. Algo que vuelve a la pregunta un poco estúpida. Algunos sostienen que el tiempo existía desde antes, pero basándonos en las observaciones actuales, un modelo donde el tiempo existe antes del Big Bang complica muchísimo más las cosas, porque las leyes de evolución del universo no serían válidas en este punto. Por lo tanto, no tiene sentido crear un sistema que comprenda tiempos anteriores, porque no tendría consecuencias observables en el presente, y sería una forma algo engañosa de hacernos creer que el Big Bang no fue el origen de nuestra realidad. El universo de la nada Laurence Krauss es uno de mis intelectuales favoritos y un físico teórico de primera línea. Uno de sus trabajos más importantes, como dice el título, es Un universo de la nada. Y plantea una de esas preguntas que destiñen nuestra comprensión de la realidad. A principios del siglo pasado, todo lo que se sabía del universo era que nuestra galaxia, la Vía Láctea, era lo único que existía. Hace algunas décadas tuvimos la suerte de conocer la existencia de al menos 400.000 millones más, solo en el universo observable. Algo triste, porque en un futuro lejano y por culpa de la expansión, cada galaxia va a estar tan lejos de la otra que va a pensar que está sola en el universo. Por lo que vivir en este tiempo es un privilegio. Otro privilegio de ser los cis héteros de la física es que tuvimos la suerte de presenciar un descubrimiento que cambió la historia para siempre. La partícula de Dios, o mejor conocido como bosón de Higgs, ya que el otro nombre se la dieron a modo de clickbait y para que los medios hagan eco de la noticia. Como ya sabemos, el modelo estándar de la física de partículas establece los fundamentos de cómo las partículas y las fuerzas elementales interactúan en el universo. Pero la teoría fundamentalmente no explica cómo las partículas obtienen su masa. Imagina el universo como una joda. Los invitados menos conocidos van a pasar rápidamente a través del salón, desapercibidos. Pero los invitados más populares atraen a grupos de personas que luego ralentizarán su movimiento a través de la habitación. La velocidad de las partículas que se mueven a través del campo de Higgs funciona de manera bastante parecida. Ciertas partículas atraerán grandes grupos de bosones de Higgs y entre más bosones de Higgs atraiga una partícula, mayor será su masa. Pese a que el Nobel de la física Leon Lederman creyó que iba a ser imposible encontrarla, fue confirmada su descubrimiento por el CERN. Y de esta manera podemos decir que, por arte de no magia, así aparece de la nada la materia que da origen a todo el universo. Todas las historias posibles. Cuando les estuve hablando sobre dimensiones, les introduje al multiverso mediante las diferentes líneas temporales que parten desde nuestro universo. Como les prometí, iba a expandir un poco más del tema y este es el momento. Imaginemos que la cuarta dimensión es una línea que une el Big Bang con uno de los finales posibles de nuestro universo. Ahora, entrando a la séptima dimensión, podemos imaginar a una línea que trata a toda la sexta dimensión, de nuevo como una línea. Vamos a imaginar todas las líneas temporales posibles desde el comienzo del tiempo e imaginarlo como un punto. El infinito. Un punto en la séptima dimensión. Hasta el momento, veníamos imaginando un universo nuevo por cada decisión o posibilidad desde nuestro Big Bang. Pero la cosa cambia un poco cuando queremos dibujar una línea. Si queremos hacer esto, vamos a tener que imaginar otro punto representado por otro infinito creado con condiciones muy diferentes a nuestro Big Bang. universos donde las leyes de la física podrían ser muy diferentes a las nuestras. Y todas las ramas que desenlacen de ese punto podrían interpretarse también como un punto infinito. Así, podemos dibujar una línea e imaginar la inmensidad que esto representa. Ahora, imaginemos que no solo tenemos dos puntos en nuestro multiverso. Entonces, dibujamos una línea para diferenciarnos de ese posible infinito y la unimos con otro. Eso sería la octava dimensión. O mejor dicho, otra ramificación. Así, la cosa se vuelve un poco repetitiva por lo que si queremos realizar un doblez en la octava dimensión, vamos a tener que realizarlo mediante la novena. Resumiendo un poco y para no marearlos, podemos entender que en una séptima dimensión se parece mucho a la primera, la octava a la segunda y la novena a la tercera. Por lo tanto, si queremos entrar en una décima dimensión, vamos a tener que imaginar todas las posibles líneas temporales de todos los posibles universos y tomar todo eso como un punto. Pero si ya te sentiste lo suficientemente pequeño e irrelevante, no te preocupes, que hasta donde se sabe, no se puede hacer una línea a través de este punto. Según la teoría de cuerdas, las supercuerdas vibran en esta décima dimensión y son las que crean todas las partículas subatómicas que dan origen a nuestro universo y a todos los demás. Por lo tanto, todas las posibilidades están contenidas en la décima dimensión. La Matrix. Sabiendo todo esto, nuestra perspectiva de la realidad cambió. ¿Pero qué pasa cuando ni siquiera podemos saber si la realidad es real? Acá me voy a dar un poco de libertad y especular un poco. Algunos sugieren que se trata de una simulación en la que vivimos controlados por otro ser. Algo parecido a un juego como GTA. Allá adentro vemos lo que exactamente podemos ver de la ciudad en ese momento. Al igual que las partículas en la mecánica cuántica donde actúan de manera diferente si no las estamos observando. Además, si somos capaces de diseñar nuestros propios mundos, incluso universos virtuales, ¿qué nos impide pensar que podrían crearnos y ser la batería que genera energía en la nave espacial de un científico alcohólico? Si las computadoras se vuelven lo suficientemente potentes, podrán crear una simulación en la que los seres conscientes de sí mismos no tengan ni idea de que forman parte de un programa. Otra idea que va ganando fuerza es la de los hologramas. Hace un tiempo un grupo de científicos anunció haber conseguido demostrar el principio holográfico, una conjetura acerca de las teorías de la gravedad cuántica propuestas en 1993 por Gerard Hooft. La idea postula que el universo no tiene un espacio tridimensional, sino que tiene una estructura bidimensional similar a un holograma cuya proyección se refleja en un horizonte cósmico inmensamente extenso. Yoshifumi Yakutake de la Universidad de Ibaraki, Japón, calculó la energía interna de un agujero negro, la posición de su horizonte de sucesos, su entriopía y otras propiedades en base a las predicciones de las teorías de cuerdas, así como los efectos de las llamadas partículas virtuales que aparecen continuamente dentro y fuera de la existencia. En el otro, él y sus colaboradores calcularon la energía interna del correspondiente universo de dimensión inferior sin gravedad y aparentemente los cálculos coinciden. Esto confirmaría que la termodinámica de ciertos agujeros negros puede ser reproducida desde un universo dimensional inferior. Pero bueno, hasta el momento esto es inverificable, pero nos confirma algo que venimos manijeando desde el principio del video. La realidad es relativa y depende de con qué lente la mires. Citando una de las últimas frases del gran diseño, como hay una ley como la gravedad, el universo puede existir y ser creado de la nada. La creación espontánea es la razón por la cual existe el universo. No hace falta invocar a Dios para encender las ecuaciones y poner el universo en marcha. Por eso hay algo en lugar de nada. Por eso existimos. Este es el tercer video de esta serie y mi idea es poderle descambiar un poco la forma en que ven la realidad. La forma en la que interactuamos con ella, la forma en la que vivimos y la forma en que nos damos el lujo de abrir la boca para expresarle nuestra opinión a un universo al que le chupa un huevo lo que salga de nuestros labios. Porque en la eternidad no representamos nada. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de ella separado de sí misma. Somos criaturas que no deberíamos existir por ley natural. Somos cosas que trabajan bajo la ilusión de tener un ser propio. Esa acumulación de experiencias y sentimientos programados con la total seguridad de que somos alguien. Cuando en verdad nadie es nadie. Eso es ser un realista. Eso es la realidad. Darte cuenta de que toda tu vida todo lo que amás lo que odiás tus recuerdos lo que sufrís todo es la misma cosa. Todo es el mismo sueño. El sueño que tenés ahí adentro en el cuarto cerrado de tu mente el sueño de ser una persona y como en muchos sueños hay un monstruo al final.